...protagonista de un especial sobre el deporte peruano, realizado por Marca Perú y National Chiauram, donde revela su sueño de retirarse en el club de sus amores, Alianza Lima. En algún momento yo me te juro que me encantaría hacer mi final de carrera jugando en Alianza Lima. Hasta el mes sentíse orgulloso de ser hoy el máximo artiguero de la selección peruana. Es un orgullo para mí ser parte de esta lista de jugadores que han sido muy reconocidos en el Perú. Ser un referente para mi selección, sí, me lo olvide ser muchísimo. El delantero contó cómo es su vida y él así, digo mucho, que extraña la ciudad de Lima. Extraño mucho, si te puedo decir tan sincero, creo que amo mucho a mi país. Perú para mí es mi vida, mi pasión. Me siento enamorado de mi país, de la cultura que tenemos en Perú. Como el Perú, no hay otro lugar que se coma igual. La candidata por el partido...